Primero, antes de empezar la charla, dinero o nada, quería daros las gracias a todos vosotros por darme esta, la última charla que vais a ver en la Comit, quedaros aquí un sábado a última hora y pensar que os voy a poder decir algo, voy a tratar de dar lo mejor de mí. Y eso, entonces, primero, gracias a vosotros por haber venido y espero que os merezca la pena. Y sobre todo, gracias por venir aquí, porque voy a explicar cómo funciona un virtual DOM. Y esto es algo que a nosotros como desarrolladores en principio no nos debería importar. Es decir, eso es algo que funciona por debajo en ciertas librerías como Vue o React, pero a nosotros nos tendría que dar igual y es verdad, no nos tiene por qué importar. Así que, antes que nada, me presento, ¿quién soy yo? Hola, soy Rubén Balseca y soy Frontend Developer en StyleSage. StyleSage es una empresa de Nueva York donde hacemos cosas muy chulas de Big Data, del mundo de la moda. Tenemos al final como 300 millones de productos que os enseñamos en una plataforma donde ellos pueden ver los precios y tal. Cosas muy chulas. Quería agradecerle a mi empresa por darme la confianza y el impulso para dar este tipo de charlas y por poder practicar, darnos nuestras técnicas a ellos y yo poder enseñar esto a vosotros. Y, bueno, esta ha sido mi evolución más o menos profesional con Javascript, donde al final uno aprende, pues, Javascript, de qué va, se mete con jQuery y empieza a hacer más cosas en el DOM. Me tocó lidar con Angular 1 cuando salió porque era así lo más moderno. Después toqué una librería que se llama Ractive. ¿Alguien de aquí conoce Ractive? Nadie, ¿no? Es bastante probable porque pasó totalmente desapercibida y aunque tenía mucho potencial, al final cayó en el oído. Y ahora con Vue. Y, bueno, no puedo estar más contento que Vue. Podéis seguirme ahí en RubenVP, ¿vale? En qué momento se me quitó la E para hacer el juego de palabras, aprovechando la E. Y ahí tenéis el hashtag de la commitconf, por si queréis darle caña. Y aprovecho también este pequeño espacio para meter un poquito de publicidad y decir que también soy organizador del Frontfest, que será el próximo sábado 9 de febrero. En la nave, eventazo, todo un día a tope de Front. Y desde hace dos meses también estoy en la organización de Vue.js Madrid, donde además tenemos este martes una charla de testing impresionante. Así que estáis todos invitados. Pero bueno, sin más, quería deciros que yo siento que aquí ahora nos une como algo un poco especial, ¿no? Haber venido a esta charla. ¿Por qué? Porque al final todos sentimos un poco de curiosidad, ¿no? De curiosidad por qué habrá ahí dentro. Algo tan de niño, ¿no? Lo seguimos sintiendo para ver qué estamos usando. Y bueno, no podría empezar a hablar del Virtual DOM sin antes hacer una pequeña presentación de su padre, ¿no? Del DOM. Es decir, DOM, que es el acrónimo de Document Object Model, no es más que el resultado de un... o forma parte de un motor de renderizado. Los motores de renderizado son los motores que interpretan el HTML, CSS y Javascript, que pues cada navegador tiene el suyo. Safari WebKit, Chrome y Opera ahora usan un fork de WebKit que se llama Blink, Firefox, Gecko. Y el proceso dentro de un motor de renderizado es algo más o menos así. Tú tienes el HTML, está bien con el de la izquierda. HTML, lo parseas, formas tu DOM tree. Por otro lado, te vienen los estilos. Los parseas, te formas tu style rules. Las juntas, de esto formas un render tree del que sacas el layout, que es donde vas a colocar los elementos. Y al final los pintas, ¿vale? Esto es conceptualmente con cajitas, cómo funciona. Y entonces, si tenemos este proceso, el DOM, ¿dónde está? Lo vemos, ¿no? Un poquito ahí. Es esto. Y esta es la única parte que el navegador, con buen criterio, nos trae a nosotros como desarrolladores para poder tocar, ¿vale? Para poder manipular en nuestra interfaz. Así que, bueno, estoy hablando ya de, eso he dicho, interfaz, DOM, manipular, motor de renderizado, todo esto suena así como muy, buf, vaya chapa me va a contar. Así que voy a bajar esto un poco al suelo y voy a poner un ejemplo. Y ya que tenía ahí los niños viendo flores, he dicho, pues voy a hacer una aplicación para añadirte flores. No es una todo list, es una aplicación para añadirte flores. Y esta interfaz que queremos al final desarrollar, pues, ¿cómo la podríamos expresar en HTML? Pues, podría ser algo de este estilo, ¿no? Podríamos tener un main, que dentro ponemos un input, donde vamos a escribir, y después un order list, y cada uno con los elementos, donde van a ser flores, en nuestro caso. Bien, genial. Así es como no estoy enseñando nada nuevo. Bueno, pues ahora, este, el DOM, o el TRI, que sacamos, no es más que decir esto. Es decir, a todas estas etiquetas las engloba una que se llama main, que de ella sale un input y después un elemento tipo ul, cada uno con su li y su texto dentro. Vale, el texto, aunque parece que está ahí clavado, en verdad forma otro nodo. Pues, perfecto. Con esto formamos el árbol del DOM. ¿Y qué ocurre? Pues que ahora, por requisitos de negocio, nosotros tenemos que manipularlo. Tenemos que manipularlo en el navegador, porque ya no nos podemos, queremos que sea interactivo, queremos que sea rápido. No nos podemos permitir que al apretar un botón vaya al servidor, me vuelva a traer la página entera con el botón en verde, para que sepamos que lo hemos apretado. Tenemos que actuar directamente sobre ese DOM. Y cada vez más, porque cada vez toda la lógica de la aplicación se está moviendo al front. Así que, bueno, ¿cómo podemos manipular el DOM? Un repaso rápido, podemos decir, hacemos como una manipulación indirecta. Es decir, si yo quiero pintar la lista de flores, pues me la pongo ahí en una variable en Javascript, como un array, me engancho a la lista de flores y mapeo cada flor, y de forma que esto se inserta en el innerHTML. Pues bueno, probo esto ahí, funciona. Genial. Tras la ejecución, me sale esto. Y bueno, pues ya que hemos hecho lo mismo con la lista, pues vamos a hacer lo propio con el input. Así que, bueno, pues el input podríamos hacer algo de este estilo, ¿no? Como lo que hemos hecho antes. Entonces, cogemos, vamos al grapper del input, cogemos el valor que queremos escribir en el input, y ahora en el innerHTML le clavamos ahí el input con el valor. Y esto lo probamos y, bueno, funciona. Perfecto, me parece muy difícil. Y aquí alguien que, bueno, que ya sepa de esto, le empiezan a encharrillar un poco las cosas. ¿Qué estamos haciendo aquí realmente? Está funcionando, pero cuidado. ¿Y por qué? Porque imaginaos que hemos puesto, pues primero, ¿qué le hemos puesto? Una petunia. Imaginaos que queremos cambiarlo a la banda. Si lo hacemos de esta misma forma, y ponemos la banda, nos va a funcionar. Pero estamos destruyendo el elemento anterior y volviendo a insertar otro. Y si, por ejemplo, el usuario justo tenía el foco puesto en ese input, lo va a perder, porque se ha destruido ese elemento. Y imaginaos que estamos en temas de accesibilidad. Y alguien tiene puesto el foco ahí y se lo quitas. Pues, mucha gracia, no le va a hacer. Así que, lo que está sucediendo aquí es que ahora recordamos que, bueno, había ciertas cosas que el DOM guarda estado. Esto, el foco de un elemento, vive en el DOM. Entonces, ¿qué estados guardan? Pues, focus, scroll, hover, cosas que no nos enteramos en JavaScript. Y tú dices, pues venga, vamos a hacerlo bien. En vez de esta manipulación indirecta, vamos a hacer una manipulación directa. Vamos a coger un elemento, lo creamos con las APIs que nos da el DOM, le ponemos los atributos y después cambiamos la variable de petunia a la banda. Así no me estoy cargando el input y todos contentos. Vale, y aquí hay un pequeño problema. Que esto funciona bien, pero para aplicaciones pequeñas. Cuando una aplicación se empieza a hacer más grande, esto de aquí empieza a ser un problema. Es decir, nosotros recordar dónde está la referencia de ese input puede ser un caos. Porque para 1, 2, 3, incluso 10, vale. Pero si tenemos 200 elementos en los que se crean, se destruyen, cambian de página, mandan de nuevo a otro, se vuelve inviable. ¿Y esto por qué? Porque la API que nos da el DOM nos da una forma de manipular muy imperativa. Muy paso a paso. Muy, primero hace esto, añadas atributos y luego lo pones en el HTML. ¿Hasta aquí bien? Perfecto. Pues, ¿qué es esto de imperativo? Es decir, ¿cómo se manipulan las interfaces esto en JavaScript y en jQuery? Lo que suele ocurrir es que normalmente, pues eso, tenemos un botón y añadimos una clase a un lado. Pues tenemos un input que al apretar Enter, pues hacemos otra cosa. Luego en negocios dice, pues venga, pues ahora un formulario que cuando haga submit hace esto otro y esto otro, 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 otro. Y ahora de repente eso también afecta a esto. ¿Algún nos ha ocurrido esto? De que la aplicación empieza a evolucionar de esta forma. Y esto es por lo que se ganó JavaScript y jQuery la mala fama al principio porque acaba resultando realmente en un código Spaghetti, que era difícil de controlar. Podías hacerlo, si eras muy listo, podías hacerlo durante más tiempo, pero al final te acababa explotando. ¿Y qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué no podemos hacer interfaces cada vez más grandes? Pues porque estamos abusando del DOM. Es decir, el DOM no se pensó para esto. El DOM estaba pensando para un diseño estático. En web estáticas con poca no interacción, yo que sé, un blog, la Wikipedia, pues hasta ahí todo funcionaba perfecto. Y es que el cálculo de pintado es costoso. Hacer todo ese proceso de coger el HTML, parsearlo, juntarlo, si ahora manipulo el DOM, tengo que volver a juntarlo con el CSS. Ese es el verdadero cuello de botella del front ahora, es donde está manipular el DOM, por eso se dice que cuesta tanto. Tenemos que mantener las referencias, es decir, tenemos que mantener las referencias a la vista y controlar en todo momento la sincronía de nuestros variables con el estado del DOM, con lo que se ve en la interfaz. Y tenemos que hacerlo manualmente. Y este es el vídeo que la API es muy imperativa. No podemos borrar todo, como hemos dicho antes con el input, ya que sería muy eficiente y además perdemos estado que vive en el DOM. Es una API de bajo nivel de abstracción. Así que en programación, cuando tienes un problema de bajo nivel de abstracción, lo que hacemos es subir el nivel de abstracción. Y pasamos de un diseño más imperativo a algo más declarativo. ¿Y esto qué es esto de programación declarativa o diseño declarativo? Esto no suena de programación funcional, pero también se ven en lenguajes como SQL. En SQL tú le dices qué es lo que quieres, no cómo lo quieres. O las reggae, por ejemplo, las expresiones regulares. Encuéntrame esto. Yo no me voy a preocupar de cómo lo vas a tener que encontrar, pero yo quiero esto. ¿Vale? Y en JavaScript lo bueno que tiene es que puedes balancear a veces hacer programación imperativa y a veces declarativa. Por ejemplo, si queremos coger los nombres de una lista, pues podemos hacerlo así de forma manual. Names recorremos la gente y hacemos push del name en esa array. o hacer un map, que para eso se inventó. Pues bien, entonces, ¿qué hacen los diseños declarativos? Como por ejemplo React o Vue. Te dicen, pues si tu problema era ese, de que tienes flechas para todas partes, olvídate. Ya no tienes ese problema. Y lo que vas a tener ahí realmente es un modelo, ¿vale? Donde ahora va a vivir aquí tu estado. Y ahora aparece el concepto de estado. El estado vivía antes, pero vivía en el DOM. O vivía en una variable perdida de JavaScript. Ahora vive en este sitio en concreto. Y tus eventos solo van a modificar ese estado. Y tu vista solo va a ser un reflejo de ese modelo de datos. Esto, ya que tenemos aquí como unos eventos que controlan el modelo, que al final el DOM es como la vista, acabamos de descubrir el modelo vista controlador. Bien. MVC simplemente te dice esto. Vale. Pues, ¿qué se van a encargar las aplicaciones ahora en Front? Pues, eso, de que en este modelo vive un estado. Y de que estas librerías, de realmente su foco en lo que se centran, es que haya una sincronización de tu estado de la aplicación con la vista. ¿Vale? Esto es lo principal. Al final, lo que estamos haciendo es, pues si mi modelo es un objeto de JavaScript, por ejemplo, y mi estado una vista, que son como nodos, estamos expresando la vista, una función del estado. Es decir, estamos a través de un estado generando una vista en una sola dirección. Si alguien de aquí estuvo en la charla que di ayer de reactividad en VIEW, o sea, gustó el tema. Aquí fue donde nos quedamos al final en hacer una función que nuestra vista iba a depender solo de una función. Entonces, pues, tenemos esto. Al final esto se baja, se lo bajamos un poco a cómo se expresa. Tenemos, llamamos a una función de render que a través del estado me genera unos nodos. Y aquí es donde ya aparece el virtual DOM. Entonces, ¿qué hay aquí dentro del virtual DOM? Necesitamos el virtual DOM por esta necesidad. Pero, ¿qué hay aquí? ¿Cómo funciona un virtual DOM? Pues bien, podemos decir, si yo no dijera paso el virtual DOM, voy a hacerlo, me lo doy yo a mano, voy a decir, me hago una función que a través de una variable de estado genera unos nodos. Y voy a generar, por ejemplo, eso, un DOM. ¿Bien? Parecido a lo que estábamos haciendo al principio. Y esto funciona bien para la primera vez. Pero, ¿qué pasa? Que no podemos volver a generar otro DOM y cargarnos al anterior porque nos estamos volviendo a cargar de estado y encontrarnos con los problemas del principio. Por lo tanto, esto no. Y, entonces, ¿qué decimos? Pues, bueno, pues, no vamos a generar el DOM directamente, sino que yo quiero llegar a eso, pero lo que voy a generar es como un DOM virtual. ¿Vale? Y estos DOM virtual no son más que objetos de Javascript. De hecho, es como un objeto muy grande de Javascript que tiene otros dentro, otros objetos de Javascript. Y es relativamente fácil acercarse a este problema porque el DOM al final son la etiqueta que es, si es input, si es un div, si es un section, si es un button, los atributos que tiene, si es el src o cualquier otro, o las clases y los hijos que tiene por dentro. ¿Vale? Pues eso lo podemos expresar fácilmente en un objeto de Javascript. Entonces, cuando generamos el DOM, vemos las diferencias con los que teníamos antes en nuestra próxima iteración y aplicamos los cambios. Pero, bueno, aquí, como estamos viendo, ¿por qué vas a comparar con el DOM que tienes actualmente? Hacer al DOM, incluso leer, también puede ser lento. Y, además, este DOM sale únicamente del DOM virtual que te has creado ahí al principio. Así que, ¿por qué no simplemente cuando generes un nuevo DOM te coges la copia antigua, vemos las diferencias, aquí, por ejemplo, que han desaparecido esos dos nodos, y las diferencias las aplicamos en el DOM que tenemos viviendo actualmente. De forma que aquí decimos que nos quitamos dos elementos y voilà. ¿Bien? ¿Qué hay dentro de ese algoritmo de Diffin? Ese hecho de comparar se llama Diffin y esto es un problema, en realidad, de informática. Es comparar dos árboles y comparar las diferencias de estos dos nodos, de estos dos árboles. Y el estado del arte de los algoritmos de Diffin actual nos dicen que, sí, esto se puede hacer, se puede hacer bien, pero que la complejidad que tiene es O de N elevado al cubo. ¿Vale? Donde N es el número de nodos. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué significa? Que si tenemos mil nodos, por ejemplo, nada descabellado, tenemos que hacer mil millones de aplicaciones, mil millones de operaciones. Y bueno, JavaScript es rápido, pero todavía no tanto. Y por culpa de esto no podemos hacerlo actualmente. Entonces, ¿qué dicen las implementaciones del Virtual DOM? Dicen, vale, como no podemos compararlo perfectamente, vamos a seguir ciertas reglas heurísticas que se aplican a nuestro caso, es decir, que se van a cumplir siempre en nuestro criterio para ahorrarnos tiempo. Y gracias a estas reglas heurísticas llegamos a una complejidad de O a la N. Y esto ya es mucho más asumible. ¿Y cuáles son estas? Pues con dos asunciones podemos llegar y bajar esta complejidad. La primera es elementos de distinto tipo, generar árboles de distinto tipo. Vale, vamos a ver, ¿esto qué significa? Significa que si tú tenías un botón aquí y luego me lo cambias por un div, ¿puedo asumir que todo lo de abajo va a ser distinto? Sí, ¿no? Es decir, en la mayoría de aplicaciones, en la mayoría de los casos, puedo yo, cada vez que si me encuentro un botón donde antes tenía un div, borrar todos los nodos de abajo, ni comparo ni nada y pongo el nuevo. Y así nos ahorramos. Y otro es que nosotros como ser desarrolladores vamos a ser capaces de identificar no dos children que un identificador, una key, única y estable. ¿A quién le ha pasado lo típico de que está mapeando una lista al DOM y le pega un error react o view y ahí es cuando te acuerdas de la key? A mí, por lo menos. Y creo que a todos. Y dices, ¿pero qué le importará? ¿Por qué le tengo que decir yo una key? Y es precisamente por esto. Y esto se ve muy fácil porque imaginaos que tenemos una lista de 100 elementos. Y ahora yo cojo esos 100 elementos y le añado uno al final. Entonces va a coger mi algoritmo de diffing y va a decir igual, 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 distinto. Vale, agrego uno. ¿Pero qué pasa si lo añado al principio? Pues los algoritmos son tontos, solo siguen una regla. Se va a decir distinto, 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 y vuelve a renderizar toda la lista. Por eso, si nosotros le damos una key única y identificamos cada elemento, va a saber decir ah, este era este. Pues entonces lo cambio y lo pongo de otra forma. Y voy a hacer otra vez un hincapié. No sé, ¿qué me sale ahí el ratón? Acuérdate. En esto. Y es que a veces cuando mapeamos eso a una lista decimos, pues bueno, pues ponemos el index. ¿No? Y eso está bien, pero si no vas a reordenar tus elementos. ¿Por qué? Porque entonces ahora el index va a ser distinto para la nueva lista y si tienes algo como un input le vas a hacer un lío y no vas a ser capaz de identificar dónde está el nodo convention. Otras buenas o creativas ideas que se nos pueden ocurrir es decir, por ejemplo, poner la fecha actual. Eso es una mala idea. ¿Por qué? Porque la fecha actual, cuando yo lo pinto una vez y cuando pinto otra vez, es distinto y se van a encontrar con qué distinto y lo tiene que volver a identificar. O ya la catastrófica sería poner un número aleatorio que eso ya es... Bueno, en fin. Por eso, tenemos que ser capaces de identificar cada nodo que vamos a pintar y que nuestros objetos tengan el famoso ID que sabemos que es único entre sus hermanos. Y otros trucos que hacen las implementaciones es, por ejemplo, aplicar cambios de arriba a abajo. Si yo tengo un DOM abajo del todo, pues voy a empezar a ver diferencias, eso, como he dicho antes, de arriba a abajo, ya que si, por lo que sea, me he quitado toda esta rama, todos esos cálculos que me ahorro. Recoger batches de cambio, esto significa que el renderizado va a ser asíncrono, es decir, se va a esperar un poco a que haya ciertos cambios para aplicarlos en batch y no estar todo el rato escribiendo en el DOM. Identificar nodos estáticos puede ser un buen truco para saber si este nodo nunca me va a cambiar, pues directamente me lo salto en mi algoritmo y priorizar ciertos cambios frente a otros. Por ejemplo, esto es lo que metió React Fever en su última implementación del Virtual DOM y al final lo que dice es hay ciertos cambios en el DOM que deben de tener preferencia frente a otros. Es decir, si yo escribo en un input quiero que ese cambio sea lo más rápido posible. Si estoy animando algo quiero que sea lo más rápido posible. Pero si estoy añadiendo un elemento en una lista pues me da igual que tarde 20 milisegundos más, 40 milisegundos más. ¿Vale? Entonces con eso gastamos ciclos de CPU en interacciones para que sean fluidas y Vue es lo que va a meter en la próxima versión 3. ¿Vale? Pero ¿qué son entonces estos nodos? Estos nodos que estamos comparando aquí dentro del Virtual DOM. ¿Cómo está implementado? ¿Cómo funciona esto en HouseKit? Dame déjate circulitos y enséñame código. Pues bien si tenemos hemos dicho que ahora por ejemplo tenemos este HTML donde tenemos eso una lista y ponemos le ponemos de tipo Miss. Eso en realidad no pega mucho que la Lee tenga un type pero bueno debe ser lo suficientemente flexible como para que en un futuro si esto tiene sentido ser capaces de poder hacerlo. Y la flor Catleya. ¿Vale? Esto voy a contar ahora una pequeña anécdota. Catleya es justo una sobrina mía y que tiene el nombre de flor que es una orquídea colombiana. Así que si no aprendéis nada de esta charla eso es lo que os lleváis. ¿Vale? Y pues bien si tengo este HTML yo al final lo puedo representar así ¿no? Donde tengo una lista otra lista dentro tengo un bold donde tengo un texto al lado. Pues esto en Javascript simplemente lo voy a representar por ejemplo de esta forma. Cada implementación tiene la suya propia pero puedo decir esto. es lo que ha dicho un objeto typeql con los atributos y dentro tiene unos children y esos children vuelven a ser un objeto de este tipo. Es como recursivo todo el rato. Y al final ¿quién genera estos objetos? Unas funciones que vamos a llamar Hyperscript. ¿Y qué es esto de Hyperscript? ¿Vale? Pues voy a dejar que mejor que yo que Evan Yu el creador de Vue lo explique y dice Hyperscript viene es un término usado normalmente en las implementaciones de Virtual DOM donde significa script que genera estructuras de HTML. Ya está. Estas son nuestras funciones como de render que nos van a generar estos objetos y van unas funciones metidas dentro de otras para que sean recursivas y para que si yo tengo por ejemplo un componente expresado como una función me lo traigo y lo pongo en su sitio. Genial. Bueno, pues ¿qué hace React? React bueno como todos sabemos tiene JSX polémico JSX ¿vale? Familias rotas por el JSX si yo quiero usarlo yo no me prefiero los templates ¿qué es el JSX? El JSX no es más que una forma cómoda de escribir precisamente el Hyperscript es decir en tiempo de compilación vamos a introducir este lenguaje a estas funciones que finalmente nos van a generar el DOM ¿y qué hace Vue? Vue al final tiene una template pero por dentro funciona exactamente igual Vue lo que coge es esta template y la parsea ¿vale? la parsea es decir interpreta que hay ahí dentro optimiza y genera nuestro código de renderizado nuestras funciones de forma que al final volvemos a generar lo mismo Hyperscript pero es que si generamos Hyperscript por esto Vue nos da la facilidad de que si no queremos un template podemos usar JSX que es lo mismo que está haciendo React y expresar nuestra vista de una forma u otra y al final todo esto para volver a generar el DOM aquí hago un especial hincapié una cosa buena que tiene usar templates de Vue es que le dan la posibilidad al optimizador de Vue de ir evolucionando con el tiempo y generarte código más eficiente pues vale esto está muy bien pero como quiero ver un poco más de código ¿no? como está hecho un virtual DOM por dentro que conceptos maneja y bueno yo os estaba hablando aquí de mi sobrina Cataleya entonces yo estaba una vez con ella esta historia puede ser ficticia porque tiene dos años y me dijo Rubén yo quiero una app ¿no? ya que eres programador yo quiero una app y ya que te he visto aquí preparando la charla de flores quiero una app que yo que sé me dibuje una flor cada segundo ¿vale? cada segundo me añada una flor que ponga Cataleya por ejemplo Cataleya, Cataleya, Cataleya tampoco es que sepa decir muchas más palabras a la pobre pero bueno ahí tenemos esa es la app que quiere así que vamos a llamarlo la Cataleya app bueno no la he presentado todavía aquí está vaya hojazos azules que tiene y bueno seguro que en un futuro si se ve en esta charla igual le interesa todo esto de que estamos hablando así que bueno esto es lo que queremos conseguir ¿no? al final una aplicación que evolucione con el tiempo y cada segundo me dibuje ahí Cataleya 10 veces para no leer la parla así que vamos a ayudarnos de una librería que se llama precisamente Virtual DOM donde nos va a facilitar 4 funciones una H que es de Hyperscript un div que nos va a servir para comparar árboles ¿vale? para comparar nodos de árboles del DOM un patch para aplicar esas diferencias que hay en los árboles en un elemento del DOM y un create element que es básicamente para traducir de un virtual DOM a un DOM de verdad pues bien pues con estas 4 funciones podemos iniciar nuestra aplicación con un estado inicial ¿no? nuestro estado inicial al final va a ser el número de flores con esto a través de la función render generamos nuestro virtual DOM nuestro tree y create element lo que va a hacer es traducirlo a esto a un DOM de toda la vida y gracias a document element append child pues aquí insertamos nuestro nuestro nodo root que es el que vamos a ir evolucionando con la aplicación bien ahí yo estoy llamando una función de render ¿vale? que no la he visto todavía ¿dónde está? pues todavía no la voy a enseñar ¿por qué queda esto? y yo subí un poco aquí el nivel de abstracción y he dicho que simplemente en la función de update cada segundo ¿qué va a hacer? pues me va a renderizar las flores me va a sacar el nuevo árbol va a ver con div las diferencias entre el árbol antiguo y el nuevo y va a aplicar esos cambios y por último que no se nos olvide guardar que ahora mi árbol de ahora es el árbol antiguo para la siguiente iteración poder compararlo con él la función de render puede ser algo tal que así que no es más que gracias a la h que nos ha dado hacemos hyperscript de esta forma y eso de ahí arriba lo que estamos haciendo es básicamente convertir el estado de flowers a un array 0, 1, 2, 3 y después con el map lo vamos pintando y esto en cada intervalo de un segundo pues ¿qué hago? pues incrementar el estado y actualizar la vista lo último es simplemente pues para que termine en 10 ¿mola? ¿una lleva? pues bien aquí tenemos la aplicación donde bueno este es el bundle que me ha generado que me ha generado en este caso que he usado ya ni me acuerdo Babel no ProSery5 vale gracias al plugin este en realidad el el javascript que yo he escrito es este es JSX y con ese pequeño plugin de Babel lo podemos traducir al JSX que os he enseñado pero nuestra aplicación no es nada más que esto vale esto el bundle al final que me genera es este se lee bien no se ve bien ¿no? a ver voy a meterme esto aquí vale aquí empezaría ¿no? cojo las funciones h, div y patch tengo aquí las funciones de render y aquí es donde empieza nuestra aplicación pues bien yo si la ejecuto voy paso por paso y bueno antes que nada me voy a poner una tool en rendering que me va a pintar en verde cuando una parte del DOM cambia así vemos que partes del DOM se están actualizando pues bien me bajo esto de nuevo si me deja aquí y esto por abajo pues bueno flowers empezamos con 0 llamamos a nuestra función render que al final nos va a devolver el que un objeto un virtual DOM que ha sido generado gracias a las funciones de Hyperscript si lo revisamos pues que tenemos pues el input este de arriba y después un oncycling list donde esta de momento no va a tener ningún chindle ¿por qué? porque hemos dicho que el estado es 0 flores pasamos a la siguiente y aquí nos traduce básicamente este tree de nuevo virtual a un DOM ya de toda la vida de andar por casa y por último ahí si os habéis fijado ya ha pintado el input porque ya lo hemos atado al DOM vale pues esta función de update se va a llamar cada segundo así que en el primer segundo ¿qué vamos a tener? pues a la flowers vale 1 el estado ha cambiado esto nos va a generar un nuevo tree que es exactamente igual que el anterior solo que ahora dentro de la lista si que tengo un children y si parece que hay un Lee y que tiene dentro de otro children y aquí ya tenemos el texto de catarea 1 bien ¿me vais siguiendo? pues ya está el siguiente paso es sacar las diferencias y las tenemos aquí directamente tipo 6 es de que se ha añadido un nuevo elemento y aquí te viene el elemento aplicamos las diferencias y ahora si os fijáis en la interfaz ya lo estamos pintando y no nos olvidamos de que ahora el tree antiguo es mi nuevo tree pues vale pues si yo ahora esto lo dejo ejecutando cada segundo me va a añadir uno y yo puedo escribir aquí que nadie me va a quitar el foco y se va a actualizar todo de la forma más eficiente no he puesto esta slide la suelo poner y es que este ejemplo lo tenéis ahí en github no hemos rezado al principio pero parece que ha salido todo bien en la demo vale y por último yo quería contaros esto una ventaja adicional que trae el virtual DOM el virtual DOM porque lo estamos usando lo estamos usando para lo que hemos visto para hacer interfaces más declarativas para que nuestra interfaz solo sea resultado de una función y trae una ventaja adicional que resulta clave ahora en el desarrollo y es que estamos desacoplando la representación de la vista lo que es el DOM de nuestra vista actual es decir estamos creando una vista intermedia vale y estamos pintando en el DOM y esto que nos permite esto nos permite que esta vista que tenemos aquí virtual la podemos escribir en el DOM o en Canvas SVG servidor server side rendering en apps móviles nativas en realidad virtual todo esto nuevo que está apareciendo es simplemente porque somos capaces de expresar nuestra interfaz en objetos y después pintarla donde nos dé la gana por así decirlo y esto me recuerda un poco a que bueno en programación por ejemplo en C lenguaje C tú tienes que estar preocupado de manejar la memoria ¿no? de reservarte un espacio en memoria para guardar ciertos objetos para guardar cierto tipo de cosas y lo que hicieron los lenguajes de programación fue evolucionar y presentarte el garbage collector es decir te dice tú no te preocupes por la memoria yo la voy a ir administrando y voy a borrar las cosas cuando sea necesario y tú céntrate en que tu aplicación vaya funcionando bien pues el virtual DOM lo que nos está permitiendo es algo parecido es nos olvidamos de la referencia a variables por un lado nos olvidamos de manejar la interfaz de cierta forma simplemente declara como quieres que sea tu interfaz como te gustaría que fuera y yo ya me encargo de aplicar esas pequeñas diferencias y aquí viene lo recalco el virtual DOM por ejemplo un mito que existe con el virtual DOM es que es muy rápido y es muy eficiente esto es mentira o sea un virtual DOM nunca va a ser más rápido que cambiar el DOM directamente ¿por qué? porque tiene que hacer todos los cambios comparar nodos hacer una serie de operaciones para que al final simplemente va a usar la misma API que tú como desarrollador usas y es cambiar un trozo del DOM es decir el virtual DOM no es más rápido lo que pasa es que nos facilita muchos cambios que pueden ser innecesarios escritos de otra forma y bueno pues hasta aquí la charla si queréis esto es solo la superficie si queréis seguir profundizado y se me seguís sintiendo curiosidad por cómo está todo esto aquí os dejo una serie de links útiles que usé para preparar la charla quería destacar dos por ejemplo el primero es The Deepest Reason Why Modern Javascript Frameworks Exists que es de Alberto Jimeno un desarrollador de Zaragoza y que lo que hace es subir la abstracción de este virtual DOM y se crea como un mini React ¿vale? y la segunda es al revés bajas el nivel de abstracción y un tío que se hace un virtual DOM from scratch es decir se hace como las funciones de Diffin recursivas y para ir comparando elemento a elemento es una locura pero merece la pena ver el vídeo así que nada muchas gracias no no os olvidéis de dejar feedback en la charla de Coliseo y seguro que tenéis muchas preguntas porque yo cuando le comenté a Katla y a la que tuve que liar para hacer esto se me quedo como mirando una cara de ¿cómo? y eso es todo pues preguntas tenemos tenemos un ratillo ¿no? no sé si me ha pasado muy bien ¿qué tal? oye Rubén lo primero de todo que muchísimas gracias porque da gusto irte muchas gracias es posible encima he llegado tarde es posible que no me haya enterado yo la pregunta es la lógica de VirtualDom ¿la lógica de? la lógica de VirtualDom todo lo que has contado sí es una cosa específica de cada aplicación se puede adaptar en cada aplicación es hay estrategias como 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 en esta aplicación o para este componente y tal tengo estas necesidades de performance mi algoritmo de VirtualDom es uno o no no el VirtualDom tú no lo ves ni quieres saber nada y los frameworks te lo ocultan vale eso eso es a donde yo quería llegar que no hay ningún motivo por el cual la lógica de VirtualDom pudiera digamos pertenecer a la aplicación ¿no? bueno puedes usar la librería esta de VirtualDom y tú adaptártela claro o sea yo la pregunta que a mí me parece de verdad me parece apasionante porque además me lo voy a mirar con lucita aquí porque me apetece entender bien cómo funcionan estas cosas pero a mí me parece que esta algoritmia tío o sea le estamos haciendo el caldo gordo a Google porque el que tendría que tener esto bien implementadito esto del performance es el navegador de Chrome ¿no? si Chrome necesita renderizar más rápido será su problema implementarse un VirtualDom o sea eso que yo es que niego la mayor es que si no está a nivel de aplicación tampoco alguien como Vue tendría que implementarlo habría que demandarle a los señores que cobran ¿no? si claro pero eso es como eso es como todo o sea el navegador era uno que se pensó para hacer blogs y nadie se preocupó de oye que nos van a cambiar mil elementos por segundo por eso no surge de esto si en un futuro todas las aplicaciones todas las librerías usan VirtualDom todas 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 pues seguro que eso es una especificación de forma nativa para implementar esto y le quitamos peso a la librería esa segunda pregunta ¿sabes si estas iniciativas de VirtualDom se están moviendo o sea sé que no se tiene en cuenta y no se tiene en cuenta por buenos motivos porque esto es una solución ¿a qué? al problema de expresar nuestra nuestra interfaz como una función y incluso el propio Dan Abramov por ejemplo el de React dice no consideramos que esto pueda ser un estándar porque no estamos seguros si es la mejor solución hacer esto y de hecho ya están bueno aparecen otro tipo de soluciones para hacer este este binding como por ejemplo uno que se llamaba LiHTML o LiHTML que es lo que usa Polymer ahora y trata y resuelve ese problema de otra forma pero bueno el Virtual DOM está aquí funciona bien está demostrando de que da respuestas y por eso no se crea un estándar vale vale pues muchísimas gracias gracias a ti por producir hola nada mi pregunta es ¿qué diferencia un Virtual DOM de un Shadow DOM por ejemplo que bueno son cosas distintas o sea Virtual DOM sirve para para eso para hallar los pequeños cambios que hacemos en nuestros nodos virtuales y aplicarlos en la entera mierda bueno lo puedo decir y el Shadow DOM es otra tecnología distinta que lo que hace es que cierto CSS que nosotros escribamos se aplique solo exclusivamente en una parte de nuestro HTML es decir aunque los dos llevan DOM son susampas cosas distintas y se pueden complementar y de hecho ya salen librerías que mezclan Shadow DOM con esto porque son dos problemas distintos los que tratan de resolver y pregunta corolaria ¿cómo encaja Virtual DOM con Web Components? ¿cómo encaja con Web Components? bueno al final los Web Components tú dices por ejemplo para crearlos de forma nativa ¿no? es decir para nosotros usar Web Components un Web Components no es más que una etiqueta de HTML digamos así vitaminada ¿no? es decir igual que tenemos el input pues a lo mejor tenemos un mega input que brilla y eso viene ya todo pero al final lo que hace Web Components es simplemente es ponerte una interfaz igual tú tienes una etiqueta que se llama mega input unos atributos especiales de ese input y dentro vuelve a tener lo mismo es decir es como es como lo que he puesto antes de que un lead tiene un type un elemento lead tiene un type no lo tiene pero bueno el Virtual DOM puede tragárselo sin problema sabe que si tú antes tenías una etiqueta calculator y ahora no la tienes pues la borra del DOM pero es buena es buena pregunta porque parece que chocan pero en realidad no gracias hola gracias por la charla lo primero tengo una pregunta bueno son dos una de las primeras para crawlers por ejemplo que aparezcan en tu web y que hagas todas estas modificaciones en el Virtual DOM que luego lo quieran leer ¿qué opciones hay? o sea si yo implemento esto en una web que luego quiero que la lean pero estoy modificándola constantemente claro o sea bueno eso es lo que ocurre ahora con el SEO que es decir vale estamos llevando todo el renderizado de nuestra página web a Javascript al navegador pero un crawler cuando tú te lo descargas desde internet al final lo que te haces es encontrarte un HTML vacío un medio vacío claro entonces lo que se recomienda para estos casos es precisamente el server site rendering donde la información primero se renderiza y se escribe ese HTML en el servidor y ese te lo escupe y luego se engancha la aplicación a ese DOM que tienes actualmente pero decir que los crawlers no reconocen o ejecutan Javascript sería mentir porque sí que Google por ejemplo ahora lo que se ve que coge una página y puede ejecutar Javascript no no va a tener tan buena score como si ya le viniera todo servido pero sí que trata de hacer cierta ejecutar Javascript para que al final te quede renderizado pero bueno siempre va a ser mejor para el SEO que supongo que es para lo que preguntas para tener ya todo renderizado desde un principio pues si no hay ninguna más pregunta muchas gracias gracias